Música Bueno pues empezamos este programa pues ya al final de esta semana del amor la semana de San Valentín precisamente en esta semana se ha hecho público el divorcio entre algunas organizaciones agrarias y las cooperativas con la Consejería de Agricultura el Fondo de la Agricultura Ecológica nos lo hacía público la semana pasada el presidente de ASAJA en Castilla-La Mancha, Fernando Villena y hace unos días un comunicado conjunto de ASAJA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias exponen públicamente el divorcio y exponen el malestar de los agricultores por lo que dicen falta de cumplimiento del acuerdo de Tomelloso ese pacto por la agricultura ecológica que se firmaba con la Consejería de Agricultura precisamente vamos a tener al final del programa al director general de Desarrollo Rural Javier Carmona para que nos hable de cuál es la situación y cuál es en qué radica ese malestar de estas tres organizaciones el director general de Desarrollo Rural no nos puede atender hasta el final del programa pero lo tendremos en directo igual que vamos a tratar otros asuntos dejábamos pendiente la pasada semana un interesante aspecto un estudio técnico del doctor en Ciencias Geológicas Pedro Rincón sobre el agua subterránea, sobre la lluvia útil y cómo la administración gestiona los recursos hídricos o decide qué recursos hídricos, dónde está el tope a la hora de utilizarlos lo decide de una manera cicatera al no utilizar la realidad de lo que hay debajo de la tierra en el Alto Guadiana y la juventud también llega a Bruselas el sector primario, la renovación del sector primario ha habido una visita una cumbre para saber por dónde va la PAC de Juventudes de la COAG vamos a hablar con uno de los representantes de Juventudes de la COAG en Castilla-La Mancha con Sergio Parra que estuvo en Bruselas intercambiando opiniones y conociendo por dónde van a ir los tiros y por dónde deben ir, según los jóvenes agricultores por dónde deben ir las reformas de la política agraria comunitaria y por supuesto tenemos que hablar de esa última fusión fusión comercial de dos cooperativas el nacimiento de una cooperativa de segundo grado Vidasol fruto de un acuerdo entre la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos y los pozos de Daimiel dábamos noticia hace una semana pero hoy vamos a tener a Cesario Cabrera que es el presidente de El Progreso de Villarrubia de los Ojos y por último pues tendremos enseguida a mitad del programa al presidente de la denominación de origen La Mancha la denominación de origen más extensa de España de Europa que bate un nuevo récord en ventas en total 81 millones de botellas de la denominación de origen La Mancha que establece como decimos un nuevo récord vamos a hablar también con el presidente pues de todo esto alguna cosilla más vamos a desarrollar en este programa de Mundo Agrario que cuenta como siempre con Pepe Sánchez al otro lado del cristal empezamos pues vamos con lo que está siendo la actualidad en el campo de Castilla La Mancha en estos días y empezamos hablando de que ya hay cifras para cifras de producción de aceite en esta campaña cooperativas agroalimentarias Castilla La Mancha asistía en Madrid al Consejo Sectorial del Aceite de Oliva en el que se ha realizado un balance de campaña las estimaciones de producción y la situación actual del mercado en concreto Castilla La Mancha y tras analizar la información facilitada por las cooperativas de las principales comarcas productoras de la región se ha realizado una estimación de campaña de 2016-2017 que habla de 105.000 toneladas de aceite lo que supone un descenso respecto a la campaña pasada en torno al 8% tal y como afirma el portavoz sectorial del aceite de oliva de cooperativas agroalimentarias Gregorio Gómez también se ha producido una bajada en los rendimientos de alrededor de un 20% y España va a defender las ayudas directas que sean financiadas íntegramente por el presupuesto comunitario así lo ha señalado la ministra de Agricultura García Tejerina que asegura que la revisión de la política agraria común es una prioridad a corto plazo y que el objetivo es seguir garantizando unas condiciones de estabilidad adecuadas para el sector sobre la base de que las ayudas directas sean íntegramente financiadas por el presupuesto comunitario Tejerina ha afirmado que España quiere involucrarse en este proceso junto a todos los agentes implicados y en esa línea se plantea esa gran conferencia sobre el futuro de la PAC que estará abierta a todos los agentes del sector y más asuntos también relacionados con la ministra que comparecía en las cortes y señalaba destacaba que España ha recuperado el año pasado 2016 el primer puesto de la Unión Europea en cuanto al valor de la renta agraria con una diferencia de más de 3.000 millones de euros sobre Italia y Francia en su comparecencia en la sesión del control al gobierno en el Congreso de los Diputados la ministra apunta según la estimación realizada por su ministerio la renta agraria en términos corrientes ha alcanzado dice los 25.687 millones de euros en 2016 lo que supone un aumento del 6,9% con respecto a 2015 y hablamos ahora del ajo porque se celebraba el segundo congreso internacional del ajo en Castilla-La Mancha concretamente en Alberca de Záncara el consejero de Agricultura asistía y ha hecho un llamamiento a las tres cooperativas de ajo de Castilla-La Mancha para que se integren comercialmente y así se puedan beneficiar de las ventajas de ser una entidad asociativa prioritaria de interés regional con ello esta figura aprobada por el gobierno regional en diciembre del año pasado para impulsar las alianzas empresariales de cooperativas agroalimentarias el consejero valoraba durante la clausura de este segundo congreso del ajo celebrado en la alberca de Záncara valoraba que esta fusión sirva para acogerse a estas ayudas y seguimos vamos a hablar de una efeméride porque la consejera de fomento Elena de la Cruz ha anunciado que esta semana se cumplen 50 años del trasvase de ajo segura un trasvase que fue autorizado en la época de la dictadura de Franco y que a pesar del tiempo transcurrido en democracia sigue estando vigente la consejera afirmaba que se aprobó por ley por parte de un régimen dictatorial la construcción de una infraestructura como es el trasvase de ajo segura una triste por lo tanto onomástica para Castilla la Mancha porque hace 50 años se impuso a esta región una estructura que no ha traído nada más que pesares y nada más cerramos este repaso a la actualidad recordando que está abierto el plazo para un interesante curso curso de formación y adquirir habilidades para la exportación digital una nueva vía que se ha abierto y que abre puertas muy interesantes para las cooperativas cooperativas agroalimentarias va a organizar esta jornada de formación de cara a la exportación digital pues con este apunte enseguida vamos a hablar del agua de la lluvia útil de cómo gestiona o cómo pone la administración los topes para el uso del agua subterránea en el Alto Guadiana bueno pues vamos a hablar de la lluvia la lluvia útil la semana pasada hablábamos con Pedro Rincón Calero doctor en ciencias geológicas solamente apuntábamos algunos aspectos pero queríamos detenernos más despacio en cómo gestiona según los estudios y el análisis que que Pedro Rincón análisis técnicos ha efectuado cómo gestiona la autoridad que administra el agua pública cómo gestiona esos topes que al Alto Guadiana o a los agricultores del Alto Guadiana se le vienen otorgando a los regantes Pedro Rincón muy buenos días buenos días bueno pues gracias por atendernos y bueno hablábamos señalábamos lo que lo que es el agua la lluvia útil la semana pasada y hablábamos o apuntábamos de alguna manera que la autoridad que administra este recurso en lo que se refiere al Alto Guadiana utiliza yo diría o incluso el estudio que usted ha hecho público llega a la conclusión de que se utiliza excesivamente criterios políticos partidistas o partidarios más que el análisis geológico que es lo que lo que nos nos debería ocupar en este caso ¿no? bueno pues yo sin querer entrar si son criterios políticos o no lo que sea lo que tengo claro es que lo que hay es una ausencia segura de criterios hidrogeológicos al menos actualizados se trabaja sobre sobre la base de argumentos geológicos hidrogeológicos de unos trabajos que hizo el IGME muy buenos por cierto allá por los años 60 y 70 pero bueno eso quedó quedó un poco desfasado y además de toda aquella información tan buena pues en mi opinión se extrajo no solo una solo una parte de sus posibilidades y otra la más interesante y la más importante para la gestión del agua pues quedó un poco aparcada o dormida ¿por qué motivos? pues no lo sé Pedro hay una cosa que le llama a todo el mundo la atención incluso yo se lo he oído comentar a algunos técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana ¿son las cifras de recuperación del acuífero en apenas dos años de lluvia muy bueno dos años maravillosos de lluvia y la espectacular subida del agua esto es un botón de muestra de que sin embargo seguimos o sigue la autoridad indicando que el acuífero o las masas de agua hay que tener restricciones y sigue manteniendo el tope máximo de uso a ver la problemática de esto pues se ha comentado ya en más de una ocasión el problema de esa sorpresa para la administración en la en la elevación de de los niveles piezoométricos pues viene porque el balance hídrico que ellos tienen el balance hídrico oficial es decir lo que entra menos lo que sale y supuestamente el patrimonio que queda el ahorro pues es un poco está cogido un poco con con alfileres entonces esa es uno de los de los problemas que para calcular este balance para saber realmente cuánta agua había y por tanto gracias a esos dos años tan excelentes de lluvia cuánto cuánto supuso esa recarga en realidad pues había que haber tenido un control muy bueno como digo de lo que entra de lo que sale y de lo que estaba almacenado y el problema que tiene la administración es que para calcular ese balance hídrico bueno pues hay que tener claro una cubicación del medio donde se regula ese agua y para saber cuánto se puede regular en ese medio pues esto es calcular un volumen es multiplicar un largo por un ancho por un alto ¿no? Sí y aquí es donde la administración pues en mi opinión y esta es una pelea entre comillas que llevo con ellos desde hace pues muchos años es donde donde falla donde donde tiene problemas y y de ahí la sorpresa de esa subida piezoométrica subida para ellos espectacular porque pues bueno pues porque pensaban que había cinco y realmente pues a lo mejor no había cinco por poner un ejemplo ¿no? Ajá que había más de lo que de lo que o simplemente yo no sé si había más o menos sino simplemente lo que aquí ha ocurrido en mi opinión es que el modelo tridimensional que ellos tienen y con el cual ellos planifican y gestionan pues no es no es el real ¿no? Entonces o fallaba el largo por el ancho o fallaba el alto o fallaban ambas cosas O sea que el concepto la cubicación de momento pues no es no es real o no es acertada pero también hay otra otra incógnita y es el tiempo que el agua la lluvia útil llega al acuífero hay un tiempo que también es una incógnita no no se sabe el tiempo que tarda el agua en llegar a ese acuífero la lluvia Bueno a ver lo interesante de la lluvia útil por definición es la lluvia que la parte de la lluvia que precipita a lo largo de todo un año pues la que consigue llegar al medio acuífero según algunos estudios pues solamente durante los meses de noviembre diciembre enero y febrero realmente pues a ver todo esto son cifras son promedios son estadísticas pero parece que solo durante esos meses cuando realmente se puede infiltrar agua al medio acuífero aparte de de luego el agua que se puede infiltrar pues si caen más cantidades en mayo o en otros meses o incluso por la infiltración de agua de riego ¿no? Pero por ejemplo para que sea una idea hay un estudio que dice que el 80% de la lluvia que caiga en diciembre pues va a ser lluvia útil ¿no? Ya En enero el 71% ¿qué es lo que ocurre? Que claro esta lluvia tarda un tiempo en llegar al medio acuífero ¿no? Entonces porque el agua no es llover y precipitarse ahora mismo los niveles pues a lo mejor están entre en un promedio pues no lo sé imagínense que están a 25 metros de profundidad en nivel freático pues claro el agua el agua de lluvia hasta que llega allí tarda un tiempo ¿no? Eso es lo que se llama el tiempo de respuesta y ese dato que es relativamente sencillo de conseguir tanto para lo que era antiguamente el acuífero 23 como para el acuífero 24 pues no se tiene certeza de él Ese dato sería muy interesante ¿por qué? Pues porque claro si yo sé si hemos tenido un mes de noviembre diciembre enero y febrero relativamente abundante de lluvias y yo sé el tiempo que va a tardar ese agua en llegar al acuífero yo puedo tener un dato muy importante para planificar para decirle a las comunidades de reantes cuánto pueden utilizar ese año agrícola y cuánto ¿no? Claro sí, sí, sí está sí, sí más o menos lo que usted nos está poniendo sobre la mesa es que quizá se están tomando decisiones administrativas sin datos reales técnicos y cuando digo técnicos cojo el concepto que usted decía antes hidrogeológicos yo a ver lo que vuelvo a utilizar el el sustantivo de antes la pelea que yo tengo con la administración hídrica ya no con confederación sino con la administración desde hace muchos años es que hace falta más investigación geológica e hidrogeológica para tratar el agua el agua es un recurso es un recurso geológico es un recurso subterráneo es un recurso que tiene que ser tratado por la geología y por la hidrogeología y sobre la base de eso pues hay que hay que lograr mucha más información tanto de esas tres dimensiones que antes hablábamos para poder cubicar para poder hallar un volumen como para poder hallar este tiempo de respuesta por ejemplo etcétera etcétera y sobre la base de eso pues poder planificar yo no quiero decir que haya que gastar más agua que el agricultor tenga que gastar más agua yo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que si realmente se desea se pretende y se pelea por una gestión sostenible del recurso hídrico pues hay que tener más datos y en la actualidad existe la posibilidad técnica de tener esos datos y existe esa información ya pues hay informes hay estudios y en mi opinión pues en las distintas planificaciones hidrológicas ahora que creo que se va a empezar a trabajar ya en la revisión del plan hidrológico para el año 2021 pues estamos en el momento adecuado y en fin esto pues repito es una es una cuestión que ya llevamos muchos años con ella lo llevo y bueno pues por eso aprovecho para daros las gracias por la posibilidad de divulgar geología hidrogeología que no es fácil así es pues Pedro Rincón doctor en ciencias geológicas gracias por dejar esa llamada esa reflexión en el aire para investigar y tener datos reales luego ya veremos qué se hace y qué y qué decisiones se toman pero por lo menos que no estemos estancados en sistemas de análisis y en sistemas que están ya trasnochados cuando la ciencia ha evolucionado tanto además usted habla de que es muy sencillo que no hay que no hay que ir a investigar y a profundizar más que también no si hay que profundizar y hay que investigar más porque lo que se sabe bueno lo que lo que es sencillo es saber que cuanta más información tenga uno mejor va a poder gestionar eso es así y esa es la crítica un poco a la administración hídrica que ellos saben que existe más información que pueden gestionar mejor pero evidentemente hay que seguir investigando hay que seguir trabajando y que existe un esbozo de estas tres dimensiones de cómo se reparte de manera natural el agua superficial y subterránea pero hay que trabajarlo más y hay que lograr más información porque yo estoy completamente convencido de que o hacemos una gestión sostenible del agua superficial o subterránea o estamos completamente condenados hay que implicar a todas las partes agricultores a las poblaciones a la industria etcétera y para llevar a buen fin eso pues hay que utilizar la información que hay exactamente y ir evolucionando no sólo en el SIMPA que parece que nos hemos quedado estancados en el sistema integrado de precipitación y aportación se empeñan en modelizaciones que que hacen falta pero bueno es que en fin que no nos podríamos extender eso es gracias importante esa llamada de atención Pedro Rincón un saludo gracias buenos días bueno pues sigue la misma tónica no despierta no repuntan los mercados esta semana la tendencia es a la baja en el ovino a la baja los corderos en talavera a la baja en albacete y a la baja también en ciudad real en cereal las cotizaciones que están se están barajando son bajada de cebada pienso avena rubia y el centeno en ciudad real y en albacete la avena blanca la avena rubia y el hierograno también a la baja los demás repiten con lo cual siguen estancados si nos vamos al vacuno en ciudad real repite el vacuno de sacrificio y en vacuno de vida sube sube ligeramente los terneros así están las cosas una semana más pues la uva castañano manchega es cada día más relevante porque cada día el vino que se obtiene de ella va creciendo en los mercados una labor constante e intensa pero cuyo fruto es muy lento la paciencia del viticultor está en sus genes que una cepa de uva tarda tiempo pues que una cepa de dinero tarda más gregorio martín zarco presidente de la denominación de origen la mancha muy buenos días buenos días bueno enhorabuena otro récord más a la hora de vender porque estamos hablando de 81 millones de botellas de vino de la mancha bueno vendidas cobradas efectivamente hemos subido otro poquito otro poquito otro poquito el año pasado fue un año espectacular en 2015 la verdad fue espectacular pero este año bueno pues hemos hecho un incremento importante casi un 1% y la verdad es que seguimos en ese ritmo ya de lo que llevamos el 17 también muy bien podemos decir que muy bien en cuanto a lo que es el consumo de nuestros vinos embotellados y nuestros productos de terminación de origen la mancha Gregorio Martín Zarco si extrapolamos datos nacionales a la mancha por ejemplo ha habido una evolución en los mercados donde con la crisis económica pues lo que era el consumo me estoy refiriendo a consumo interno luego hablaremos del externo el consumo interno pues con la crisis empezó a bajar o bajó considerablemente el consumo en lo que ustedes llaman oreca que son hoteles restaurantes y catering bajó notablemente y creció el consumo en casa es decir la compra de vino en la tienda más que la de la compra de vino en ocio efectivamente hoy se establece podríamos hablar de un tercio del 100% podríamos estar hablando del 33 el 33 y el 33% en lo que es oreca es decir tomar el vino fuera de casa tomar el vino dentro de casa y también otros canales como es internet y demás eso se repite también en la mancha eso se repite en la mancha la mancha está tomando muchísima fuerza los que son los canales de internet los que las tiendan online indudablemente está a una velocidad importante nosotros sigue siendo nuestro caballo fuerte bueno pues lo que son las familias nuestro es en un objetivo a ganar y a poder conseguir las familias siguen siendo nuestro consumidor más fuerte pues sigue estando en las familias que por una parte bueno a la mancha yo creo que es muy interesante porque es el consumidor directo y de una forma bueno pues diríamos en plena familia para un conocimiento de la realidad de nuestros vinos es bueno tomarlo muchas veces en familia para ver exactamente qué es lo que se está tomando y de qué manera se está tomando bueno nuestro objetivo también es estar en la hostelería estar en la restauración colmar fuerza ese es un objetivo importante para la mancha y luego en cuanto a mercado exterior los tres grandes clientes que se ponen sobre la mesa son China Alemania y Estados Unidos sin embargo la mancha por los datos que veo ustedes tienen a Japón como alguien que está creciendo de manera de manera muy interesante en lugar de Estados Unidos ¿no? Sí podríamos decir que Asia está creciendo muy bien en cuanto a los vinos de la mancha estamos creciendo mucho estamos creciendo en China Japón Hong Kong todo lo que es en Asia bueno pues estamos creciendo bien Estados Unidos bueno pues hay una digamos que estamos un poco más estacionados más estabilizados en nuestro en lo que están comercializando nuestras bodegas y está costando más Estados Unidos es un mercado diferente bueno totalmente diferente con el tema de importadores luego distribuidores se hace de una forma diferente a Europa y una forma diferente de lo que se está haciendo en Asia ¿no? y bueno y eso nos hace nos cuesta más pasar poquito a poco el esfuerzo que están haciendo las bodegas y lo que estamos haciendo nosotros porque estamos invirtiendo en promoción pues una parte muy importante en Estados Unidos en diferentes estados pues la verdad es que vamos avanzando ¿no? pero cuesta más es decir lo que reflejan los números es la realidad de lo que está ocurriendo y nos está costando más Estados Unidos que lo que se hace presidente en cuanto o sea el principal mercado está fuera el mercado interior vuelve o sea no deja de ser la asignatura pendiente usted nos hablaba de ese esfuerzo que hace la denominación de origen La Mancha por el consumo en casa por la venta de vino en los lineales en los supermercados en las tiendas pero se está hablando últimamente mucho de de que una una salida importante en lo que es la restauración la hostelería y demás sería el descorche algo que en el extranjero es habitual que el cliente llegue a un restaurante se siente con su propio vino y el establecimiento le cobre lo que es el servicio lo que se llama el descorche pero que no dé vergüenza y no se enfade el establecimiento porque el cliente le ponga su propio vino ¿esto es una vía que ustedes contemplan también que puede ser interesante? Sí todo es interesante todo lo que trae en el mundo del vino yo creo que se puede bueno se puede utilizar en cualquier zona de vinícola o en cualquier país el descorche se está poniendo también aquí de moda está apareciendo en buenos restaurantes en restaurantes también que a la vez tienen pues sus tiendas en fin el descorche bueno pues eso que no se que no se conocía o que se conocía el consumidor lo conocía tímidamente y que bueno pues poquito a poco también se está utilizando es verdad que hay otra costumbre aquí que eso va a costar pero que hay incluso restaurantes que ya han dado el golpe hacia adelante que son ellos los que no han impuesto el tema del descorche bueno a través de alguna de una tienda especializada que tienen ellos conjuntamente el que el consumidor vaya con la botella de vino aquí todavía en España eso cuesta mucho pero es algo que irá cayendo como todo yo creo que es algo que se comunica y que indudablemente irá cayendo claro que sí presidente ya terminamos hacia dónde van a hacer el esfuerzo de estrategia de mercado el vino de la mancha este año nosotros la estrategia la vamos a continuar es decir vamos a estar no sé muy interesante lo que es el lo que es el estado o sea lo que es China lo que es bueno lo que estábamos diciendo de Asia vamos a seguir ahí vamos a seguir apretando nuestras bodegas se están apretando muchísimo y están generando unas estructuras muy importante en todo lo que es Asia vamos a seguir apretando hacia Estados Unidos aunque es un mercado que cuesta mucho más entrar pero nosotros vamos a hacer ahí un esfuerzo Europa no vamos a abandonarlo vamos a estar en Alemania vamos a estar en los países más importantes que nos están consumiendo nuestros vinos y que no podemos olvidar que la Unión Europea sigue siendo nuestro mayor consumidor y vamos el mercado interior lo que consideramos el mercado interior ya es el nivel de España vamos a seguir trabajando en ello vamos a tratar de acercarnos como decimos más a la sociedad más al consumidor directo de una forma haciendo pues el esfuerzo que sea necesario por parte del Consejo porque consideramos que es muy importante hay que mantener las tres vías o sea las tres salidas una de las países terceros que en este caso somos Estados Unidos y lo que puede ser Asia incluyendo bueno pues China sobre todo el esfuerzo más en China y vamos a entrar en lo que es la Unión Europea mantener esas campañas y estar en la Unión Europea y luego por otra parte pues el mercado español esos son los tres bueno diríamos lo que tenemos preparado para el 2017 y ahí se hará el esfuerzo porque verdaderamente es donde nuestras bodegas nos demandan y nuestras bodegas están haciendo también un esfuerzo económico a nivel individual por conseguir esas estructuras comerciales en esos tres puntos pues muchas gracias Gregorio Martín Zarco enhorabuena y a ver si pellizco a pellizco cada año vamos viendo que consumidores hay lo que pasa es que hay que entrarles hay que ganárselos hay que ganárselos poquito a poco poquito a poco poquito a poco hay que ganárselos bueno pues enhorabuena un abrazo fuerte gracias buenos días bueno pues vamos de ronda y nos vamos a ir a Daimiel y a Villarrubia de los ojos porque ha nacido Vidasol Vidasol es una cooperativa de segundo agrado fruto de la fusión comercial del progreso de Villarrubia y los pozos de Daimiel Cesario Cabrera es el presidente del progreso muy buenos días Cesario Cabrera buenos días bueno vaya manera de celebrar el aniversario este año ¿no? el centenario de la cooperativa ¿no? pues sí la verdad es que sí y por doble causa y si cumplimos los 100 años pero cumplimos 50 de una integración que hubo una fusión de tres cooperativas aquí en Villarrubia es cierto es cierto es cierto Cesario Cabrera presidente con esta con esta estrategia con esta fusión se quitan ustedes competidores de en medio y al mismo tiempo que crean aliados ¿no? sí la verdad es que sí pero la más somos pocos todavía es el principio es el empezar pero esto yo pienso que para el año que viene el ejercicio próximo yo creo que vamos a estar varias más vidasol 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 nace con esa vocación de más cooperativas pero al mismo tiempo más sectores aparte del vino bueno aparte del vino aquí lo que son cereales es el vino es aceite también porque olivas hay por toda la mancha también y entonces bueno pues uno tiene una sección nosotros la sección de cereales no tenemos pues la complementaremos con nuestros socios o sea uno tiene esa necesidad con los pozos que si la tienen ellos no tienen por ejemplo aceite almazara pero si tienen olivas y la tenemos nosotros pues también la complementaremos son secciones que la que tengan nuestros socios pues trataremos de dar ese servicio y esa defensa que pueden tener en el mercado otra cooperativa de segundo grado que esto además revierte no solamente en abaratar costes sino en poder acceder a a compensaciones de ayudas de la administración no si es una cosa que viene segundo un complemento más que no es el fin pero oye si viene es una herramienta ajá bueno pues a qué mercados hacia dónde sobre todo el extranjero o no bueno sí porque el mercado nacional llega hasta donde llega sí y tenemos la mitad del vino o algo menos lo que se consume en España la otra mitad tiene que vender ojeras antes la única solución que había era la destilación sí hoy eso prácticamente está prácticamente de la pared río y tienes tienes que buscar mercados en otro sitio donde el consumidor pues tire del producto que nosotros tenemos y que además el producto cada vez tiene mayor calidad y cada vez se acomoda más a los a los gustos y a los deseos de los consumidores el problema es darse a conocer sí la verdad es que el consumidor cada vez más exigente los tiempos las circunstancias te piden que tú tienes que andar mejorando siempre somos estrictos y tienes que andar mejorando tus instalaciones tus servicios y tu calidad al final para que pueda llegar y adaptarte a lo que te están pidiendo el que compra es el que manda compras lo que le gusta y quieres y tú tienes que darle lo que es eso te tienes que preparar para darle todo el servicio que él te está demandando pues Cesario Cabrera enhorabuena felicidades doblemente por este nacimiento y al mismo tiempo por ese aniversario el centenario de la cooperativa un abrazo fuerte y adelante muchas gracias y seguimos con la ronda vamos a hablar de la PAC pero vamos a hablar de la PAC para los que van a necesitar la PAC enseguida que son los jóvenes agricultores y ya están tomando el timón y un grupo de juventudes de la COAG se iba al corazón de Europa donde se fragua y se habla de la PAC que es esa compensación que le damos a los agricultores para que podamos comer mejor cada día y que haya sostenibilidad en el campo en la vida rural y para eso hace falta que el que está en el medio rural pueda vivir y nosotros podamos comer Sergio Parra de de juventudes de la COAG muy buenos días buenos días candidatos bueno se está cociendo una reforma de la PAC y por fin hay jóvenes en primera línea de negociación sí la verdad que se está fraguando y ojalá sea así unas modificaciones importantes ya que como bien sabemos la PAC lo necesita se ha quedado un poquito estancada y desde aquí desde COAG pues tenemos una buena opción de que los jóvenes proponen lo que nosotros vemos que es un problema para nuestras incorporaciones y para nuestro futuro hay que renovarlo bueno pues las personas mayores van a abandonar el campo enseguida por el índice de edad que tienen ustedes van a tomar el relevo y algún día llegará en que los agricultores profesionales los agricultores en activo sean los que verdaderamente perciben la PAC me refiero a España porque en otros países esto pues son menos los perceptores porque son solo los profesionales ¿no? Exactamente Cándido nuestra propuesta a toda costa es que a corto plazo los que cobren o se cobren la PAC sean agricultores activos como está sucediendo en otros países de la Comunidad Europea no es no es de buen gusto no es no es de buen agrado lo que está sucediendo aquí en España nosotros vemos que tenemos un problema bastante grande aquí tenemos 800.000 perceptores de PAC Cándido y solo 300.000 son cotizantes a la Seguridad Social es un gran problema y en países vecinos como Alemania son 350.000 perceptores de PAC en Francia 300.000 perceptores de PAC estas cifras demuestran que algo no está funcionando en las PAC en España Sergio pero se abre ahora mismo este mes a finales se va a abrir el gran debate para ir con una sola voz a Europa a esa reforma de la PAC ¿cree usted que esos planteamientos y esa profesionalización de cara a la PAC se llegará con una sola voz? Uy pues es complicado pero es lo que estamos intentando desde COAG estamos a ver si las demás organizaciones agrarias tiran por el mismo camino para ir todos a la misma voz sería muy interesante y sería bueno sería buenísimo Usted claro ustedes salen del mundo rural se sientan allí en Bruselas con personas que a lo mejor muchos de ellos pues de donde vienen no saben lo que es el campo y menos el campo en Castilla-La Mancha que tiene unas particularidades completamente distintas a otros sitios ¿entienden lo que ustedes le plantean los representantes políticos e institucionales europeos? Pues vamos a ver allí es complicado allí vamos con unas ideas y cuando conocemos el Parlamento y cuando ya tenemos allí una reunión y ves cómo funciona la verdad que se te cae un poquito el mundo encima es muy complicado la verdad que se nos escucha nosotros proponemos todas nuestras opciones porque desde COAG fuimos en representación de toda España y la verdad que así se te escucha y toman nota y que lo hablarán pero es un largo camino no sé cómo explicártelo ves que a corto plazo no vas y te traes una decisión tomada ¿vale? una reforma es vas propones hablas de todos modos hay que estar constantemente nosotros aquí en COAG tenemos varias personas que están semanalmente en Bruselas luchando por por los jóvenes claro todo despacio pero el tiempo corre 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 y la reforma está está allí a la vuelta a la vuelta de la esquina sí la verdad que la reforma está aquí ya y el tiempo es oro ¿vale? y se nos está el tiempo encima y la verdad que pues vamos a intentar por todos los medios de que se modifiquen todos todos los problemas que vemos Cándido hay que darnos cuenta que de aquí a 10 años aproximadamente más del 55% de los agricultores estarán jubilados efectivamente es un gran problema para los perfectores del PAC y sobre todo para los jóvenes porque no vamos a tener acceso a la tierra problema que tenemos hoy en día que está muy cara y porque no hay relevo generacional así es pues difícil y largo el camino pero paciencia pero sin dejarlo Sergio Parra miembro de esa renovación de la nueva generación de de agricultores en Castilla-La Mancha que ha estado allí en el corazón de Europa adelante ánimo bueno lo decíamos en la presentación esta semana se ha hecho público ya la semana pasada Saja anunciaba su malestar con la consejería de agricultura por lo que dicen falta de cumplimiento del acuerdo de Tomelloso ese acuerdo sobre el desarrollo del plan de agricultura ecológica que se llevó a cabo se alcanzaba con la consejería y esta semana hace dos días Saja Coag y cooperativas agroalimentarias han hecho público también su malestar por lo que vuelven insisten en el incumplimiento del acuerdo en agricultura ecológica Javier Carmona es el director general de desarrollo rural muy buenos días buenos días buenos días sí sí perfectamente ya está ya estamos en el área bueno pues anunciaba anuncian las las organizaciones agrarias y cooperativas bueno salvo UPA la unión de pequeños agricultores y ganaderos pues lo que yo califico de divorcio en ese plan en ese acuerdo que ellos llaman el acuerdo de Tomelloso que se alcanzaba hace unos meses qué es lo que está pasando director general no vamos a ver yo quizá la palabra divorcio pues no me parezca la más adecuada porque la consejería de agricultura medio ambiente y desarrollo rural ha mantenido una interlocución permanente con las organizaciones agrarias y en ese sentido pues podemos estar orgullosos de ese trabajo realizado sabemos que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma de Europa que más hectáreas se dedica a la agricultura ecológica ahora mismo estamos ya por encima de las 350.000 hectáreas en ecológico lo que supone nada más y nada menos que el 10% de la superficie agraria útil de la región a gran distancia seguida de Andalucía Extremadura o Castilla-León pero Andalucía tiene mucha superficie de agricultura ecológica pero sin embargo la mayoría son pastos aquí en Castilla-La Mancha tenemos cultivos con una productividad mayor estamos hablando de viñedos de olivares frutales de cáscara hortícolas etcétera que es una agricultura potente a la que este gobierno regional pues ha dedicado un gran esfuerzo económico en concreto pues estamos hablando ahora en este programa de desarrollo rural que abarca los últimos siete años en los que nos movemos de 2014 hasta 2020 con posibilidades luego de certificar hasta 2023 sí pero director director pero es que el tiempo nos come ¿dónde está el kit de la cuestión? ¿por qué ese disgusto que tienen las organizaciones agrarias que dicen que ustedes no cumplen con ese rescate a los que no pudieron acogerse a las subvenciones? Le comento las cifras y las matemáticas hablan por sí solas el anterior gobierno del Partido Popular prometió unas primas exorbitadas sin poner el dinero suficiente de base para poder atenderlas sin presupuestar efectivamente exactamente si hubiésemos seguido adelante con ello pues seguramente se hubiesen quedado fuera 4.000 solicitantes ¿qué hemos hecho nosotros? bajar esas primas para permitir que todos los que quieran incorporarse de nuevo a la agricultura ecológica lo puedan hacer es fomentar la incorporación de más hectáreas de gente con ilusión con ganas que se cree lo ecológico y claro pues lamentablemente nos hubiese gustado mucho también pagar esas primas a todo el mundo pero repito que las cuentas no salían y hemos decidido dedicar nuestro esfuerzo presupuestario para poder atender a los que se incorporen de nuevo no para pagar más que ya venía si sino para acoger más más agricultores pero ustedes según el acuerdo de Tomelloso para este año iban a recuperar a todos los que se quedaron fuera y se estaban hablando de cifras que para los las organizaciones agrarias no no se cumplen dicen que el pacto establecía prima de cultivos herbáceos de 100 a 140 euros por hectáreas y de olivar de 200 a 220 ellos señalan que no se incumple y que además no han convocado el plan de seguimiento lo convocan ahora pero dicen que no van a acudir sí bueno en este sentido nosotros hemos hecho un esfuerzo económico importante porque hay que tener en cuenta que todo lo que vengamos en agricultura ecológica que está muy bien hay que detraerlo de otras líneas y hemos puesto ahora 21 millones de euros más precisamente para garantizar que ningún agricultor que quiera incorporarse a la agricultura ecológica quede fuera dando cumplimiento de esa manera al acuerdo si hubiésemos tenido que pagar con las primas del anterior ejecutivo eso nos hubiese supuesto otros 42 con 34 millones de euros más que verdaderamente no podemos atenderlos insisto las matemáticas son esas vamos a poner el dinero suficiente para que todo el que quiera entrar de nuevo en la agricultura ecológica pueda hacerlo pero no podemos destinar el dinero a incrementar unas primas por hacer lo mismo que ya se venía haciendo en una superficie anterior y hemos tomado esa decisión entonces ustedes indican desde la consejería que el plan el pacto se está cumpliendo y así se le hará saber a las organizaciones agrarias en ese consejo asesor agrario que piden que convoquen ya eso es eso es nosotros vamos a estar en el pacto uno de los puntos era poner en marcha un plan estratégico para la agricultura ecológica y ahí estamos ya trabajando en un borrador que vamos a consensuar con las organizaciones agrarias y con todos los agentes que puedan resultar implicados por otra parte en ese acuerdo de Tomelloso el 11 de abril de 2016 que usted tan acertadamente citaba pues estaba contemplado la comercialización de los productos ecológicos que esa es nuestra gran asignatura pendiente nosotros ya con la comisión con Bruselas estamos luchando para que esa exigencia de que por lo menos un 20% de lo que se produzca en ecológico se facture exactamente se comercialice que eso es lo que nos va a dar el valor añadido aquí en Castilla-La Mancha pues Javier Carmona el director general de Desarrollo Rural llegamos al final del programa ¿cuándo se sientan o todavía no lo han decidido? Pues estamos ya aventurando una fecha para juntarnos y seguramente en la semana que viene tendrá lugar nosotros insisto queremos una agricultura ecológica sostenible no sostenida y hemos tenido que sacar pecho también pues porque el Ministerio de Agricultura lamentablemente en este programa de Desarrollo Rural ha disminuido su aportación con respecto a la anterior siento tener que cortarle director general porque ya vienen mis compañeros de informativos gracias y esperemos que la reconciliación esa cama económica sea calentita para organizaciones agrarias y la consejería un abrazo y muchas gracias un abrazo y nosotros siempre tenemos la puerta abierta adelante que hemos estado con ustedes al control de sonido Pepe Sánchez y quien les habla Cándido Da Costa volvemos puntuales a la cita dentro de siete días que la semana les sea agradable muy buenos días un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.